Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. El primer domingo de Adviento, del Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 25 al 28 y del 34 al 36. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bombalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezca su mente. Y que el día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Pelen pues y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor La venida del Señor no es un hecho terrorífico, sino liberador. Esta es quizá una de las características de la presentación del Día del Señor, tal como nos lo ofrece el Evangelio de Lucas. Aunque no deja de aludir a los acontecimientos terribles de la parucía, dice la gente se morirá de terror y de angustia se espera por las cosas que vendrán sobre el mundo. Sin embargo, insiste más en la actitud de confianza esperanzada, pues dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Lucas contempla la venida de Cristo al fin de los tiempos, no primariamente como una destrucción del mundo, sino como una liberación de los elegidos. De acuerdo con la visión profética de Jeremías, como nos dice la primera lectura, en aquellos días se salvará Judá y en Jerusalén vivirán tranquilos. Y de acuerdo también con las palabras de San Pablo a los tesalaonicenses, que el Señor los llene y los haga rebosar de amor mutuo y hacia todos los demás, como el que yo les tengo a ustedes para que Él conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante Dios nuestro. Otra característica sobre la venida del Señor, y se desprende de la lectura de hoy, es que esto que llamamos venida de Cristo, para Lucía y el del Señor, no es únicamente una realidad futura, sino que está presente en la fe, la esperanza y el amor a los cristianos, ya ahora y aquí. Contra quienes creen que la realidad escatológica va a irrumpir como una rotura total con el tiempo presente, el cristiano afirma que, aunque la salvación es un don gratuito y merecido, exige y supone la colaboración de los hombres y su tarea en el mundo. Por eso dice San Pablo que mientras esperamos al Señor, debemos actuar, vivir como conviene, dice, para agradar a Dios según aprendieron de nosotros, a fin de que sigan progresando. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sanche número 10, en el Ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. La esperanza de la parucía no es ninguna actitud paralizadora del dinamismo de los cristianos en medio del mundo. Al contrario, la liberación total y definitiva, fruto de la gracia de Dios, empieza a realizarse ya ahora, también como fruto de la tarea de los hombres en todas aquellas iniciativas y acciones que suponen pequeñas o grandes conquistas de una mayor libertad. No caer en el activismo impaciente y quizá angustiado. El Evangelio nos exhorta a la vigilancia y a la oración. Dice, estén alertas, velen pues y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Una oración vigilante que debe ir acompañada de una actitud ascética, para que los vicios con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente. Y de una práctica convencida de la caridad, como dice San Pablo, que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y hacia todos los demás. Oración, ascesis y caridad, tres actividades propias del tiempo de Adviento y propias de toda existencia cristiana, que al fin y a cabo no es sino un continuo Adviento, que nos hace esperar con firmeza al Señor, que vino, que viene y que vendrá. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decida sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Y compártelo con todos tus seres queridos, que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.